¡Ay, qué pedo vatos! ¿Cómo están? ¿Por qué estén suben chingón? ¡Oh, mi niña! O sea, Vampire... El Dark Souls de los vampiros, wey. No, va, me está bien cabrón este pedo, eh. ¿Cuántas chingas tengo que ir, wey? ¿Está la puerta, eh? ¿Ya me la movieron, wey? Ah, pédense. Pédense, pédense, este pedaz por acá. Ah, sí, Dorothy, wey. ¿O quién? Sí, no, Dorothy, no, eh. Tenemos que ir con ella. Muy bien, aquí tenemos que salir. Ah, hola, ¿cómo está, señora? No me digas que tengo que matarlos para poder seguir. Sí, lo tengo que hacer, fuck. ¡Ah, la mierda, sí es cierto! Ah, shit, motherfucker. Puta madre. Se me mira que explotan, wey, shit. No me dicen, eh. ¿Cómo tengo que ir, tengo que ir para allá? Es por acá. Ya se abrió la puerta. ¡Uh, qué bueno! Pues escucha un ruido ahí que no quiero ir para allá. Ok, patos, tenemos que ir. No sé si es la enfermera, wey, no me acuerdo. Ah, un estúpido ahí. Oh, oh. No sé si es la enfermera. ¿Qué? ¿Qué me jites? Va a pasar por aquí, wey. Por aquí vivo. Aquí está mi cantón, wey. ¿Me la ves? Entonces aquí ya se abre, ¿no? Ahí está, eh, ya está. Sabía que se abre. Ahí está. ¿Qué? Eh, eh. ¿Qué? Se cruza este pedo Y aquí hay una puerta, ¿dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora me dices, güey? Ok, vamos a subir por aquí porque luego Pero está cerrado. Ah, no. Ah, no, sí está cerrado ¿Dónde puto está la ventana abierta? ¿Qué? Ah, por aquí Ahí está, ahora sí, güey, sí es cierto, ahí está Ok, vamos a darle duro. Eh, qué pedo, no, ya no te voy a suicidar No lo voy a leer, no, no quiero Si es la enfermera, ¿no? ¿Qué chingado quieres, señor? Ah, se echa pedo, maldita sea No Ah, mierda, mierda, no, 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 no Qué cool No se tape Ah, qué estúpida, no puede Ya me fui, ya me fui No me ve Aplicarla de John Cena Ah, huevo, sí funciona Estúpida Voy a pasar Otra vez Aplicarla Ya me fui, ya me fui, ya me fui, ya me fui Bye Apete Buenas, señora Explota, explota Guau, ahora sí Me acuerdo Maldita sea Ya, que se desaparezca Ahí está Ahora sí Ya Oui, oui, oui ¿Qué es por acá? ¿Y ahora qué pedo que está pasando? Uh, vamos a robar ¿O qué hace? Vamos a robar, a robar ¿Qué por acá? Pobre Doris ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No se puede abrir ahí? Doris, Fletcher ¿Alguien se está rascando los huevos? ¿Alguien se está rascando los huevos? Te veo Te veo Vente pa' acá Vente pa' acá I have this Thirst for blood ¿Quién eres tú? ¿Quién te va a entrar mi alma? ¿Estás aquí para orararme o me? Estoy aquí para dar un fin a la epidemia de vampiro, Miss Fletcher Ah, pero Doris Fletcher no es más She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her You feel anger for what happened to you, but I can help you I'm a doctor, Miss Fletcher Doris Fletcher is no more All that remains are the dreams of the queen she was And the queen she'll be Until then, all shall die For that was our final wish You killed me I summon thee, my children of the night Bite, maim, spit, kill Tienes la cobre Ah, no, no, no. No, 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 no. Te hecha unas platulencias que no mames Hija tu puta ma... Ahí está Oh ya tengo su espada ¡Evo! ¿Vale, Miss Fletcher? ¿Vale me da? ¿Vale a la cadávera carcasa de mis? ¿Vale tu cerebro se rompe un poco más rápido ahora? ¿Vale me da, Doctor? No, Miss Fletcher Mi cerebro se rompe para solo una ¡Ah! ¿Vale está hermosa? ¿Vale está hermoso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya espera, mujeres. ¡Ahhh! ¡Farewell, Doris! ¡Bravo! ¡So dramatic! ¡I love it! ¡Latullum! ¡Qué p***! It's strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no heart. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat. You and me. Stay away from me, McCollum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection. While I continue my research during the Great Hunt. Don't forget to check every door. I have to go out here. Go down. I suppose I want to go out here, right? Let's go. These people want me dead. I need to leave now. Let's go out here. Let's go out here. Let's go out here. How many damage damage does it make? Oh, wey. Hey, wey. O que pereza, güey Hace daño, supongo Mucho acá, chido Escapar del teatro, ya lo hice Me pete, pete, basura Ahí está Ahí van de pitos Los cinco Contagión por la piel Muy disturbio Apoyar el club de escala Descubrí la verdadera naturaleza De la plaga de escala en Londres Ahí ya te ¿Tengo que subir? Ah, chis Oh, no, tengo que ir a la mansión Si es cierto, que el club Ah, si, ya me había olvidado Ah, pinches maduroso Que rompiste No, nada, no Yo nada Este es el lugar seguro, ¿no? Aguanta, 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 aguanta Ahora sí Oli, oli Que bad, no sale duro aquí Pinche masaje Aquí de aquí, viejo Otra vez, o es lo mismo Hey Chingazo aquí, eh Elizabeth Elizabeth Asprey Only you can make me smile In these difficult times And the same to you, Jonathan Reed Now go have your little chat with the chairman I can see he's practically bursting to hear your report Ay, y mi beso No, 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 cuando el beso puesto ¿Qué estoy esperando? El beso Y ¿Dónde es? Ay, no, pues no, si yo no vivo aquí Porque como chingado tengo Ah, aquí estás, imbécil, no te vi Welcome back to the Ascalon Club, Lance Bearer Please, tell us the good news Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town She was probably the first to be infected And you cleansed her before the hunters, I've been told Well done, Dr. Reed You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption I did my best The important thing is, we won a major battle for the survival of London For that, we salute you Thank you, my lord Now, I have another task for you One of the utmost importance Perhaps even more so than the previous I'm listening It's time for you to perform a most sacred duty for the club I want you to recruit a new vampire Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly I want you to make Aloysius Dawson the Econ he deserves to be As you wish, my lord Good Now go How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson Estate Once the deed is done I'll join you there to celebrate this momentous occasion Your word is my command Sale Digo, la entrada de la iglesia del temple Bueno, decisiones, no, pues Are you alright, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson To make him my progeny I see And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter The real question here is Why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson Will only lead to a disaster for London The man is already dead inside Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turned the man into a vampire himself Don't you dare, my dear According to what I've recently discovered His lordship could kill you for even broaching the subject Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage And only capable of creating skulls I'll be sure to keep that in mind Thank you, Elizabeth It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny Powers pass from one generation to another That's why Dawson wants me to see him Ah, here's my blood Que jato Jardines del temple ¿Dónde es? ¿Aquí adentro, güey? ¿O? Vamos a un lado ¡Woo! Esta... Esta falda está... Mmm... Buena Pero el pedo es que estoy muy bajo del nivel ¡Ay, homofocus! Quítense la shit A ver, se va por acá, ¿qué pedo? Hay mucho pendejo aquí Mucho pendejo aquí ¡Eso es mi madre! A ver, pensé que iba a decir tu madre y a la vez Venga, se puede Oh Oh Creo que esta pasión podría llevarme cerca de la mansión de Aloysius Dawson ¿Dónde por aquí? ¡Eso es mi terapia! ¡A la vencia! ¡Eso es estúpido! Te dejo con mi compadrito Eddie del Skull ¡Ah, pero te tengo que matar a él, güey! ¡Ale, venga, ese perro! ¿Qué? ¡Listo! ¡Ahora sí! Vamos a continuar Esta más no he encontrado cómo Entrar al otro lado porque ahí estaba cerrado, así que vamos a salir duro, badú ¡Ale, patas! ¡Vamos aquí, cabrón! Encontré la manera de acceder a la mansión, Aloysius Ok Estamos en los subterráneos otra vez ¡Ay, no! ¡Qué medio! ¿Aunque es por acá? Ganar a una ratita Está cerrado esa puerta ¡Qué, qué, qué! ¡Hijo! ¡Hala, este está bien mamado, ese vato! ¡Qué pedo! ¡Ay, hijo de puta! ¡A la de este! ¡A la de este! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Ay! ¡Lista! No, mapa. Oh, no, la violencia. ¿Qué? ¿Qué era eso? ¡Chala, madre! ¡Uh! ¡Deme esa experiencia, barba, barba! ¡A huevo! Bueno, no estuvo tan gacho este, güey. Ahora, ya que tengo ya... ...bien establecido cómo mejorar las armas y todas las habilidades. Ahora sí, putos. Me la van a pelar, bien más. Bien más. ¿Por acá, entonces? ¡Hola! Supongo que de aquí llego a la mansión, ¿no? ...algo así. ¡Ah, chislos, mariachis, guat! ¡Holi! Luis, su padre fue determinada para encontrar y salvarla. ¡No puedo creerlo que estoy haciendo esto! ¡Es lo que hay! ¡Prr! ¿Dónde es, güey? ¿Por acá? O no sé Tengo que hacer lo mismo ¿Quién es esta madre? Ahí está, ¿Listo? ¡Ey! ¿Alguien es? El agua huele a caca Caca, caca ¿Y ahora por dónde? Caca, 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 what? ¡Ah, hijos de puta! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es tu sangre, ese! ¡No! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Uy! Ahí está, ahora sí ¡Bye, bye! ¡Eres imbécil! ¡Manchas, güey! ¡Cuatro de nombre! ¡Nel! Ya se abrió este pedo ¿Cómo está este... Cosa Ah, también se fue este ¡Manchas, güey! ¡Oh! Me quedó una escalera ¡Eh! Con razones Para poder abrir la otra Puerta, ¿no? Del otro lado Muy bien ¡Lukas, pelukas! Dame eso Muy bien Vamos a cortar las posibilidades Ratitas ¿Por qué tengo esto? Primero Para la sangre ¿Qué? ¿Qué está gritando, eh? ¿Cuánto tiempo vas a mantenerme Luz? ¿Qué? ¿Esta acá abajo? ¡Eres vampiros Londres son tan fuertes! ¡Qué estúpido! ¡No, no, no! ¡Nie nunca seas tu esposa! ¡A la imbécil! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ya casi, ya casi! ¡Listo! ¡Llame ese! ¡Ya, señora! ¡Listo! ¡Todo bien, todo bien! Miss Teasdale Are you all right? ¿Cómo se conoce mi nombre? ¿Quién eres? Mi nombre es Dr. Reed I managed to track you down Thanks to your father So my father Really was looking after me This man This vampire Told me my father was dead Is it true? I'm afraid so, Miss I'm so sorry for your loss But you are free to go As your abductor is no more I suppose my jailer Also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search Your father's corpse Where I found his notes Describing where he might find you You should read them I must find my father's body He deserves a proper burial Well, adiós Goodbye, Miss Teasdale And be careful Until we meet again Eugh Esa grave Es que encontré una nota ahí Sapa en la madre que agarre pera Pero ahí está, ¿no? Espérate ratito I can't believe I'm doing this Es para ponernos mamados, pues Jonathan ¿Qué me habló? Quien sabe, bueno Si es que te estás todos drogados Ingresa a la mansión Bueno, ¿cuál es? Esa no es la iglesia, ¿no? ¿Dónde es, pues? Ay, hostia, la chula Ay, no me voy a matar Ah, ¿qué es el lugar seguro? Uy, lugar seguro Mire ¿Qué es eso? Uh, escondí de nuevo Ay, ay, ¿qué está pasando ahí? Ah, es por acá arriba Ahí estamos, ese Ven, vatos, tenemos que preguntarle a los ciudadanos ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Gemelos? No, 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 no Pero es un placer de conocerte No, 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 no Mmm, el placer es mi Es mi placer, creo Solo me gustaría recordar ¿Qué puedes decir de Paloisius Dawson? He oído que este es un hombre que ha buscado su lugar en el mundo durante mucho tiempo. Espero que lo encontre. Adiós, señor Baker. Buenas tardes, señor. Soy Dr. Jonathan Reed. ¿Puedes necesitar mi ayuda? Sí, por favor. ¿Puedes ser muy raro para decirme qué es el momento? Eso es todo lo que necesitas saber. ¿No es importante saber? ¿No? Como importante como dónde eres. O quién eres. Creo que estás correcto. ¿Y quién eres, señor? Soy Agamemnon Baker. Como mi hermano, creo que debemos de ir a la ciudad de pronto. Y mi hermano y yo no nos acuerdan en cualquier cosa. ¿Qué puedes decirme sobre Aloisius Dawson? Deberías preguntar esa pregunta a mi hermano. Personalmente, no he visto Aloisius durante muchos años. Adiós por ahora, señor Baker. ¿Dónde está su hermano? ¿Dónde está nuestro hermano, güey? Se parecen iguales. Chingados. Ey, qué pedo. ¿Qué seas tú, güey? Supongo que está abajo, ¿no? En la parte que está por acá. Aquí. ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué chismosas! ¿Qué es el cantante? He told me that you struggle hard not to take too many lives. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts. Readings which blackened his heart. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander. Yet it amuses me to converse with your kind. The Red River. The song in the dark. The whispers of the sun. So many signs to contend. So many signs. I don't know, sir. But he's living, sir. Can I ask you what you're doing here in this late hour? Estoy haciendo una investigación sobre la epidemia en esta parte de la ciudad. ¿Y quién eres, señor? Soy Dr. Jonathan Reed, de la Pembroke Hospital. ¿Puedo preguntar quién eres y por qué todas las preguntas? Soy Detective Inspector Charles Albright de Scotland Yard. Y no encuentro tus respuestas convencionales. ¿Qué es un doctor de Pembroke en el West Endo en esta hora de la noche? ¿Qué es un doctor de Pembroke? Creo que él intervenió personalmente para dar un fin a la policía de la noche de agosto. ¿Qué más puedes decirme de él? Aloysius Dawson es exactamente el tipo de poder para un hombre influyente que podría cometer el crimen y salir con él. Con solo una llamada de teléfono. Adiós, Detective Inspector Albright. Adiós, Dr. Jonathan Reed. Estoy seguro que vamos a hablar de nuevo pronto. Déjate de él. Te va a hacer preguntas de qué hay o no. Dr. Reed, no, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es usted? Buenas noches, señora Price. ¿Cómo estás hoy? Dr. Reed. No sabía que te hubieras regresar de la guerra. Tengo un nuevo doctor cuando te salió, pero no es tan bueno como tú. Me conoces desde antes. ¿Cuál es lo que te quedas? ¿Tú sabes, Alóysius Dawson? No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. eres un hombre rico, pero no puedes comprar buenas maneras. ¿Pero no es Aloysius Dawson conocido por su filanthropia? Eso fue antes de que su hermano Robert murió en un aeroplaneo. Desde entonces, el resto del twin se ha convertido en un tycoon sin corazón. Adiós por ahora, Miss Price. Espero que puedas estar un poco más de tiempo. Ahí está, listo. ¡Ya está! ¡Uy! Que se me mata el espíritu santo. Supongo que es esta... Aquí, ¿no? No sé. Esta ya puede entrar. Vamos a entrar. Ahí está, muy bien. ¿Qué pedo aquí? Fuente de la vida. Aquí estoy, al final. Pero la pregunta sigue. ¿Estoy listo para hacer un hombre muerto mi progeny? Una vez puede ser, no lo sé. La decisión. ¿Convertirlo? ¿O no convertirlo? Pues lo vamos a dejar para el siguiente video. ¿Ok? Ya saben, la comida favorita. ¿De este gran juegazo? Del vampiro, wey. Del Dark Souls, wey. Ya. Ya saben, la language. Bye.